Humberto Lara Toda vez de que él es un luchador social y representa lo que un servidor también representa. Somos luchadores sociales, defensores de derechos humanos. Ahora bien, ¿por qué declino ante el señor Humberto Lara? Por una sencilla razón, porque tenemos un proyecto mayor que en el futuro ustedes conocerán. Y cada uno de nosotros, desde nuestra trinchera y de manera vertical, hemos estado luchando contra las injusticias. Y si hemos llegado a esta posición es precisamente porque nos rige un interés mayor. Y ese interés mayor es el bienestar común, no el personal. Hoy sacrifico de esta manera mi candidatura precisamente porque va a salir beneficiado muchos niños, muchas familias y desde luego el patrimonio de muchos seres. Más adelante la historia me va a poder condenar o me va a poder absolver. Pero por de pronto quiero que todos sepan que desde este momento declino a favor de don Humberto Lara, porque sencillamente es la fórmula ganadora. Porque a través de él vamos a lograr, si así la gente el 2 de junio lo decide, porque así va a ser, de llegar al Congreso a través de él, todas las iniciativas que un servidor tiene, van a ser canalizadas. Esto es lo que les tengo que decir y es importante que sepan que respeto mucho al partido al que pertenezco. También respeto al partido del compañero Humberto Lara. Pero esto es de persona a persona, de luchador social a luchador social. Mi nombre es Dalia Canché, soy consejera estatal del PRD y para mí es un gusto, es un honor poder estar aquí en las filas de Humberto Lara, el Indio Blanco, nuestro candidato a diputado por el Distrito 01. Y entonces, hoy por hoy decidimos, decidí yo, en mi calidad de consejera estatal del PRD, hemos decidido un grupo de personas del PRD apoyar a Humberto Lara. No es por el partido, sino es por la persona. Nos sumamos porque coincidimos, nos identificamos con el tema de su trabajo que él trae. Él trae un trabajo social bastante importante y creo que nosotros también somos de las izquierdas, somos del pueblo y traemos de igual manera esa misma línea de trabajo, ¿no? El trabajo de pueblo, el trabajo de apoyar, el trabajo ciudadano, el trabajo, entonces, es un tema de las personas, no es un tema partidario. ¡Gracias!